hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy quiero que me acompañes a que hagamos una revisión acerca del ryzen 5600 otro procesador de seis núcleos pero en esta oportunidad pues el último procesador digamos es de la gama de socket m4 y ustedes se preguntarán por qué esta cpu lo primero que tengo que decir antes explicarle por qué vamos a estar testando esta cpu es que esto ha sido posible únicamente gracias a todos los miembros del canal y aquellos que en el directo de la semana pasada pues donaron para que pues lo usará como quisiera está comentando del 5600 y también gracias a nuestros amigos de y y y y humor y este vídeo es patrocinado por los amigos de gbg móvil donde podrás comprar todas tus claves de windows y office a los mejores precios como puedes ver acá compramos windows 11 lo agregamos al carrito y eso sí utilizamos el código ht ht para que tengas un 25% de descuento y en ese momento podrás comprarlo el mejor precio con diferentes métodos de pago para que veas acá copiamos el código que nos ha enviado lo colocamos en la cajita de activar código de windows le damos a siguiente activar esperamos un ratito y como puedes ver windows ha sido completamente activado y es completamente legítimo y lo mejor es que podrás hacer lo mismo sea con windows 10 o con los productos de office donde podrás comprarlos agregarlos a tu carrito nuevamente usar el código ht hd para obtener un 95% de descuento y de ese modo tener tus productos de office completamente originales así que muchísimas gracias a los amigos de gbgmall por patrocinar este vídeo bueno y es que tengo que decirlo o sea el hecho de las donaciones de ustedes y de los miembros más pues los amigos de gbgmall es lo que me ha permitido el día de hoy comprar el ryzen 5600 y por qué quería probar el ryzen 5600 y por qué quería tenerlo en mi poder bueno ustedes sabrán hace algunas no sé un mes o así hizo un vídeo hablando del ryzen 1600 esa cpu llegó a mí por razones digamos por tuita ya que necesitaba una cpu y por lo más barato que encontré y en ese momento pues me sirvió para determinar un poco qué tal se comportaba mostrárselo a ustedes pero también para ver un poco cómo se comportaba el procesador de seis núcleos en este caso no y nos dimos cuenta que para algunos juegos pues se quedaba bastante corto evidentemente es todo esto se lo atribuimos al hecho de que es el primer modelo el ryzen 1600 para la placa m4 así que dije bueno porque no tener ahora también entonces el último modelo 5600 5600 x está el 5600 normal ok para determinar si digamos hay un salto sustancial y si esta cpu pues evidentemente es bastante más capaz no y de mover los juegos actuales ese es uno de los motivos principales que para traerle este vídeo pero otro motivo bastante importante es que también me quedé con una espinita como ustedes saben aquí el canal pues cada vez que sale un juego importante me gusta hacer diferentes pruebas con diferentes gpu pero me he dado cuenta que no tengo mucho en lo que testear cuando se habla de cpu y entonces el día está a partir de esta semana este mes de agosto que viene va pues a salir un montón de juegos cuando empieza de nuevo la época de la salidera de juego no no va a llegar a los dos no va a llegar black mic book on después no va a llegar el escalón duty es decir que va a venir un montón de juego en los próximos meses y quiero pues hacer como una revisión completa de la forma en que evaluó los juegos y traerles digamos un contenido más completo en ese aspecto entonces tengo ahora a mi disposición para probar pues nuestro viejo y siempre confiable y 7 6700 cada una cpu de cuatro núcleos y ocho hilos ok ahora voy a tener en rotación siempre al raíz en 5600 ok procesador de seis núcleos y 12 hilos pero además también voy a tener al raíz en 3700 que aunque una generación más antigua que está ok y el ipc de este procesador es más rápido lo cierto es que el raíz en al tener dos núcleos adicionales pues termina siendo en multicore más rápido que el 5600 y asimismo evidentemente donde siempre hacemos nuestros test principales el 13 mil 700 acá todo esto con la idea de tener un vistazo más completo de cómo se comportan todos los juegos que vayan saliendo en el mercado de digamos de corte importante de corte triple a o quizás algún doble a importante ok entonces por eso quería tener tanto esta cpu digamos en mi sistema de este modo vamos a poder probarlo y ya sé que tenemos los raíz en 7000 como el 7600 pero bueno hay que hay que ir poco a poco ok creo que estas cpu va a ser mucho más popular para todas aquellas personas que a lo mejor tienen todavía una placa m4 y quieren pueden ver si vale la pena cambiarse de alguna un raíz en 1000 o 2000 que todavía tengan en su poder y por qué no incluso un raíz en 3000 así que sin darle más largas a esto vamos a ver los benchmark y después les vengo con mis conclusiones y todos saben que esto no sería un benchmark de hoy te hablo de si no coloco aquí a dying light 2 en este caso pues como ven pues he tenido que bajar el juego a 720p con ray tracing ultra y del ss en performance todo esto para evitar que la gpu sea el cuello de botella y como pueden ver pues la verdad estamos bastante bien con una media de 90 fps con rey en 5600 esto evidentemente con rey 3 en activo que como ustedes saben también tiene un efecto sobre la cpu aunque pues acá simplemente vamos más o menos al 66% de utilización así que bueno quizás este juego no utiliza muy bien todos los core etcétera pero creo que igual tenemos unos resultados pero realmente muy buenos con esta cpu de 6 núcleos que me está encantando en el horizon formido web también hemos tenido que irnos a 720p todo esto pues para mantener siempre una resolución baja para evitar que sea la gpu el límite en este caso puede ver que la gpu está 90% en esta en este caso si tenemos una utilización de cpu mucho mayor pueden verlo allí estamos al casi al 90 por ciento este juego está muy bien optimizar lo que se refiere a utilizar todos los core los estamos utilizando casi a tope lo cual está bastante bien y nuevamente tenemos otra media de alrededor de 91 fps lo cual pues en toda esta situación está bastante bien obviamente esto puede bajar un poco cuando lo estemos jugando lo esté jugando a una resolución mayor en quizás con una gpu mayor pero igual no debería ser una diferencia realmente muy grande otro juego que también se comportó enormemente bien es el gozo de sima en este caso ni siquiera estamos usando el 100% de la cpu estamos apenas un 40% y ya obtenemos unos frames muy cercanos a los 100 fps y de hecho en todo el trayecto todo el momento que estuvo jugando la media que obtuve fue de más de 100 fps en este caso pueden ver allí que la media actual es de 116 esto es porque obviamente yo vine jugando suelo jugar alrededor de 25 minutos a media hora cada juego para sacar una media y entonces él simplemente les muestra un extracto de todo lo que fue el gameplay que hice más o menos ya para el final para que así pueda más o menos darse a una idea lamentablemente me doy cuenta que las 40 60 no me es suficiente para hacer muchos test pero en la gpu más potente que tenemos era de mi máquina principal para hacer estos test aquí el starfield es otro juego del que bueno la gpu no fue un problema nuevamente tenemos este juego si en 1080p luego es nuevamente usando de ls en performance para justamente evitarlo de la gpu a pesar de que apenas al 60% y pueden ver que este es un juego muy cpu dependiente miren en la utilización de cpu es muy alta y aún así apenas estamos digamos superando los 60 fps de media pero no está mal porque esta es una de las zonas más pesada de modo que en cualquier otra zona vamos a obtener unos frames un poco más alto y incluso en interiores probablemente muchísimo más alto por lo tanto el racing 5600 nuevamente da la talla cuando se refiere a mantener una media de 60 fps si envidia o amd está viendo esto y quiere donar al canal una gpu más potente para no tener que recuperar esta resolución es tan baja pues bienvenido sea cyberpunk lo he probado con dialeses en ultra performance pero overdrive en un primer modo esto pues para que ustedes saben que ray tracing tiene un efecto bastante alto en lo que es la cpu y aquí lo pueden ver en el juego que está siendo utilizado un 70 75 por ciento sin embargo hemos mantenido una media nuevamente por encima de los 60 en este caso unos 68 frames por segundo lo cual no está nada mal evidentemente si la resolución fuera mayor hubiera habría una mayor utilización de cpu pero repito no debería ser así como que digamos podemos perder un 10 por ciento de rendimiento 15 por ciento cuando mucho por lo tanto los resultados siguen siendo bastante válidos no así que bueno como pueden ver si hay algunos momentos acá que podemos 45 pero como ven la media fue bastante más alta eso sí cuando le quitamos todo lo que es de ray tracing para que ustedes se cuenten lo que les digo la media aumenta muchísimo unos 30 fps es decir un 50% adicional básicamente a lo que teníamos antes pueden ver que la media ahora se llega a los 97 porque estamos usando el preset ultra pero sin nada de ray tracing y esto es para que ustedes vean la diferencia y lo pesado que puede llegar a ser rey 3 en cuanto a la cpu y en este caso pueden ver pues que el juego nuevamente se mantiene bastante bien y que el raíz en nuevamente se comporta muy bien a pesar de ser una cpu de seis núcleos la cual cyberpunk aprovecha muy bien porque la tenemos al 80% de utilización y pueden haber ahí todos y cada uno de los core y como están siendo utilizados con una frecuencia bastante altas que tomamos 4.4 gigahertz amateur frontiers of andora es otro de esos juegos que me sorprendió y me pues la verdad me esperaba bastante menos luego de haber visto el rendimiento con raíz en 1600 donde si es verdad que esto tuvimos más o menos una media por encima de 60 también hubo bajones a 40 acá pues la verdad estuvo muy pero muy bien tiene un frente bastante estable a pesar de lo loco que está el frame rate allí no tengo en ningún momento activado frame generation en ninguno de los juegos y acá puedes ver cómo nuevamente pues estamos por encima de los 120 fps de media en este caso porque no juego no pruebo no he probado este juego en low porque intentó evitar low para que justamente allí no perdamos algunas características gráficas que pudieran afectar a la cpu para hacernos una idea general recuerden que esto no es algo científico sino hacernos una idea general mientras que en alan way 2 he tenido que colocarlo en low porque pues quería llegar y tratar de eliminar el cuello de botella que era la gpu pero no había manera no hubo manera ni de 720p ultra performance la gpu seguía haciendo el cuello de botella aquí y bueno como pueden ver está siendo utilizado al 100% y al final 10 bueno no 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 hay más nada que hacer de todas maneras nos encontramos con una media de 106 fps en esta zona así que bueno en general yo diría que con un raíz en 5600 dependiendo de la gpu que tengas vas a poder jugar este juego siempre por encima de 60 fps sin demasiados problemas de manera que el raíz en 5600 sigue demostrando que a pesar de tener seis cores los cores son muy rápidos y que seis cores son más que suficiente para mantener 60 fps en todo momento en los videojuegos actuales así que bueno esto estoy bastante emocionado por probar los próximos y por último no podía dejar de probar el blade 2 más que todo por ser uno de un real 5 ya sabemos un poco que un real no es el mejor exponente a la hora de utilizar lo que es los cpu y esto lo podemos ver porque aunque la gpu no está siempre al 100% está muy cerca sin embargo igual tenemos apenas una utilización de 60% pero bueno digo apenas y esto la verdad que estamos a una media de más de 150 fps con raíz en 5600 de manera que nuevamente la verdad que es fenomenal y muy buena cpu creo que es una excelente compra estoy bastante contento porque creo que esto nos va a dar datos valiosos cuando estemos evaluando los próximos videojuegos aquí en el canal con una buena cpu de seis núcleos además de las otras que vamos a agregar a la rotación así que bueno espero que todos estos benchmark te den una idea y ahora con las conclusiones bueno y como han podido ver la verdad que el raíz en 5600 evidentemente es mucho mejor hablamos de básicamente tres generaciones respecto al 1600 por lo tanto es mucho mejor la verdad en todo sentido y también nos demuestra que un raíz en 5600 y que seis núcleos es más que suficiente para todos los juegos actuales y probablemente para todos los juegos futuros eso sí siempre y cuando estemos hablando de llegar a los 60 de pps muchos juegos como hemos podido determinar pues si quieres jugar a 100 fps o más pues la verdad que va a necesitar un procesador de más núcleos en algunos casos o con un ipc mucho más alto en otros sin embargo para cubrir todo lo que son tus necesidades videojueguiles a un costo digamos relativamente bajo el raíz en 5600 desde mi punto de vista se comporta bastante bien y me entusiasma mucho la idea de ahora tener esto en mi rotación en mi arsenal para traerles mejor contenido de todos los juegos que se vienen como ya les di el black mewukong o el star wars outlaws porque disculpe que a veces se me pega el inglés porque con eso pues puedo traerles pruebas realmente no de determinar qué tipo de procesador necesitamos cuántos núcleos son realmente utilizados por la cpu hay cuando o sea necesitamos realmente es suficiente cuatro núcleos son suficientes seis son suficientes ocho no y ver qué diferencias tenemos de ese modo pues tú puedes comprarte tu juego sabiendo con seguridad que le vas a poder sacar todo el provecho así que bueno nuevamente agradecer a todas las personas que donaron el directo anterior agradecer a gbg mall por haberme permitido pues obtener el 5600 junto a todos ustedes y la junto a esto el 3700 el i7 647 1700 y el i7 3700 voy a poder traerles una mejor visión de cómo se comportan los diferentes videojuegos así que bueno estén pendientes del canal porque se viene muy contenido muy buen contenido en el futuro muchos juegos que testear y como siempre espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego